Tras el llamado de la comunidad a la Policía Nacional en el municipio de Pinchote, donde reportaban sobre un presunto delito acusando a un hombre de haber realizado actos sexuales con una menor de cuatro años de edad, la autoridad llegó a la residencia indicada. Allí después de varios llamados y no recibir respuesta, ingresaron hallando a la persona sin signos vitales, producto de una herida en su corazón hecha con arma cortopunzante. Al verificar el lugar, nuestras unidades logran ingresar a su residencia, donde efectivamente es hallado con una cortada arma blanca a la altura de su pecho. Las autoridades competentes se encuentran indagando para establecer lo que realmente ocurrió dentro de esta vivienda ubicada en el barrio Bicentenario de Pinchote. Se conoció que el hombre fallecido era pensionado del Ejército Nacional. Por el momento se maneja como hipótesis un caso de suicidio. Así mismo es hallado el arma blanca con el que este ciudadano se genera la autolesión. Los móviles del hecho son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.